Nadie dice nada, pero yo lo siento igual La desesperada, la gana, de quererme ajar No tan solo la pilara, no tan solo la pilara Que será mejor, no sé si mejor Pero esa gana, ahora, se hace que mirar Y ahora que con las brilladas, ahora sobre el pie Va a ser el primero, de concha los destinos Para darle pasas, y ahí es cuando todos los miran a él El mejor sabe, al meter la ley Hay que todos en el barrio, para valer sensei Vos a ver, todos juntos Vos a ver, todos en el escaraje Armate uno, arrate uno, arrate uno Ex amigo Que bueno, sos el mundo de un feliz y llorna ¿Qué pasa? Suave y sos el tanto fuerte Te voy a preguntar y quiero que me conteste la verdad Solamente la verdad ¿Están los mejores amigos de la vida hoy presentes acá? ¿Está ese amigo que cuando te operaron, te apendeciste Te fue a visitar en la clínica? ¿Está ese amigo que nunca tiene plata para el saco chanquio Que te pide a mostrar un blog? ¿Está esa compañera que nunca tiene crédito en el celular? Y te dice, ¿me pertenece el celular, boludo? ¿Están esas chicas que han compartido el mismo hombre alguna vez? ¿Están esos varones? ¿Le dijiste Larigón? Vos sos mi amigo, loco Pero yo que quería decir algo No, Larigón, te quería decir algo Larigón, tu hermana está que se parte, boludo Abrazote con todos tus amigos esta noche Porque esta noche, te lo digo de verdad Esta noche, no quiero estar solo aquí Solo aquí, sentado y sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él Y no te dejarás con él ¡Espacio, bufón! Levantamos las manitos todos a ver Yo que sé para las que decidan Que son para la tierra Y un sueño que dejé Y llegamos en Cielo de Gisú y decimos Que en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Que solo quiero olvidar Lo que he cumplido por ti Es difícil olvidarte Y no estás aquí ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!